Nuestros sueños son los mundos y ves, enviando sueños para ti. Nuestros sueños son los mundos y ves, haciéndolos realidad. Por las noches en la oscuridad, usan un hermoso estrellón y radian sueños desde la fabulosa estrella central. Nuestros sueños son los mundos y ves, haciendo sueños con amor. Nuestros sueños son los mundos y ves, mundos y ves, te harás soñar. Gracias, Bits y Blinky y a ti, Andrómeda. Nunca volveré a tratar mal a los caballos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, Sparky! ¡Abre la cubierta del hoyo negro! ¡Hay que rescatar a esas niñas! ¡Bitsy! ¡Blinky! ¡Andrómeda, eres tú otra vez! ¡Van a caer! ¡Rápido, atrápenlas! Ustedes dos tienen mucho que explicarnos. ¿Y un trabajo extra que hacer como castigo por haber salido sin haber dicho nada a nadie? ¡Por tu culpa tenemos que hacer un trabajo extra! Bueno, Bitsy, pudo haber sido peor. Pero en realidad no es tan malo con nuestra nueva ayudante. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.